Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen ordena cancelar las asociaciones de su empresario aliado Leonardo Torres. Parlamento Europeo se prepara para aislar al régimen Ortega Murillo. Eurodiputados piden una investigación formal contra Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes 13 de diciembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes. Este martes 14 de diciembre, el Parlamento Europeo abordará la situación de Nicaragua tras las cuestionadas elecciones presidenciales en el país. La nueva resolución, que será discutida el martes y que se votará dos días después, pide a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que abra una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional contra el Estado de Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad. La petición se basa en el Estatuto de Roma, que no ha sido ratificado por Nicaragua. En la resolución del Parlamento Europeo, también se pide la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, la anulación de los procesos judiciales y una prueba debida de todos los reos de conciencia. El empresario Leonardo Torres habría caído en desgracia con el régimen de Daniel Ortega, perdiendo la personería jurídica de la universidad y la asociación empresarial que dirigía. Este lunes, la Asamblea discutió con trámite de urgencia la cancelación de la Universidad Hispanoamericana, WISPAN, y del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con Imipime, la que fue aprobada con 84 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones. El régimen argumentó que la junta directiva de ambas asociaciones se encuentra acéfala. Además, no han reportado sus estados financieros al año 2020, ni han presentado convenios que definan claramente sus fuentes de financiamiento. Semanas anteriores también se conoció que al empresario aliado de Ortega le fue prohibida la salida del país. Este día también fue despojada de su personería jurídica, la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDET, que preside el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el cierre ilegal del Instituto de Liderazgo de las Segovias, instalaciones que ahora son ocupadas como un centro de entrenamiento militar por el régimen de Nicaragua. La exdirectora del Instituto Aide Castillo demandó la restitución no solo de la infraestructura, sino también de la posibilidad de seguir trabajando, luego de la arrebetida de la dictadura que provocó el exilio forzoso del equipo. El defensor de la organización Gonzalo Carrión denunció que el régimen demuele a las ONGs para que no lo fiscalicen. El próximo martes 14 de diciembre, la alta comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nadal Nachif, informará al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral sobre la situación en Nicaragua. El informe será presentado durante una sesión especial dedicada al país. En la víspera, la Oficina Regional del Alto Comisionado compartió a través de Twitter el detalle de los casos documentados de violaciones a los derechos humanos durante el proceso electoral de noviembre. Tanto el organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, han condenado la falta de garantías a los derechos y libertades en el contexto de las votaciones de Daniel Ortega y han hecho un llamado al régimen para que restablezca las condiciones que conduzcan a unas elecciones libres y justas, que deben ser definidas a través de un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la sociedad. El organismo Hagamos Democracia sostuvo un encuentro virtual con los grupos de exiliados nicaragüenses, quienes afirmaron que las graves y constantes violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega son la prueba fea asciende para deslegitimar las votaciones del 7 de noviembre. En el conversatorio, las organizaciones denunciaron que la jornada electoral desarrolló otra etapa de represión y criminalización a quienes difieren y compiten contra el Frente Sandinista, tomando de evidencia las noches de miedo que se vivió días antes, durante y después de las elecciones, donde se denunció la detención de más de 26 ciudadanos nicaragüenses. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Este martes, el Parlamento Europeo pondrá sobre la mesa nuevamente la crisis social y política de Nicaragua. En ese encuentro se discutirá una nueva resolución en la que se incluye el tema de las elecciones ilegítimas del 7 de noviembre. La iniciativa la impulsa, entre otros, la eurodiputada Soraya Rodríguez, quien en entrevista al programa esta semana señaló que se busca aislar al régimen de los Ortega Murillo, de la Unión Europea y la comunidad internacional. La eurodiputada explicó el alcance de la resolución. En esta resolución le instamos al alto representante, a José Borrell, a que efectivamente la Unión Europea utilice todos los instrumentos a su alcance para poder incrementar las sanciones. Hay pocos funcionarios sancionados para tanta impunidad. Pedimos precisamente también el que todos los Estados miembros puedan supervisar los fondos europeos asignados a través de instituciones multilaterales y financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica para garantizar que tampoco por esta vía haya una financiación que pueda reforzar al régimen. Por otra parte también pedimos que de forma también clara se ponga en marcha a la cláusula democrática del acuerdo de asociación para indudablemente denunciarlo, suspenderlo y se utilice por lo tanto este amplio margen también que tenemos en el ámbito de las sanciones individuales. En definitiva queremos aislar al régimen de Ortega y Murillo pero queremos estar muy cerca de la sociedad civil nicaragüense. ¿Cómo andar este camino? ¿Cómo recomponer las leyes que han sido reformadas, transformadas por el régimen Ortega para que este proceso pueda darse? Indudablemente tiene que ser a través de un diálogo, un diálogo amplio, inclusivo de la sociedad nicaragüense. Este diálogo tiene que darse con todas las fuerzas democráticas y por lo tanto para ello es necesario la liberación de los presos políticos se produzca como una base mínima en la que pueda realmente descansar este diálogo. Pedimos y abogamos por este proceso de diálogo amplio, transparente y pedimos a la Comisión Europea, a la Unión Europea que realmente apoye, acompañe y ayude en todo lo que se nos requiera a lo largo de este camino. Consultamos a nuestros lectores que esperan de la próxima sesión del Parlamento Europeo. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Es lo mejor que pueden hacer y no pueden solo irse en comunicados, tienen que tomar acciones concretas. Tiene que sancionarlo duro contra Ortega y Ortega tiene que salir, tiene que, el eurodiputado tiene que jugar un papel muy importante en este caso porque si no, el pueblo de Nicaragua va a estar sufriendo así, secuestrando, asesinando, violando los derechos humanos y más pobreza, miseria, más que todo. Que le apliquen toda la ley posible, que le apliquen todo. Yo solo oigo hablar de sanciones, de tomar medidas contra ellos, de medidas para aislar a la familia gobernante, pero nada en concreto. Y por tanto, mientras tanto, el pueblo muriendo, incluido yo, muriendo de hambre, muriendo de pobreza, muriendo de ganas de libertad. Y los gobiernos solo sancionando, hasta ahí llega su poder. La Unión Europea ha actuado muy lentamente. Pocas sanciones. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Si mañana traen algo nuevo. Esperemos. Yo creo que no podemos esperar nada nuevo. Ya de hace tiempo venimos oyendo de sanciones y de resoluciones y de esto y del otro. Lo mismo con la OEA. Parece que las sanciones no le hacen mella a la dictadura. Al menos esa es mi opinión y creo que la de muchos también. Se necesitan medidas aún más contundentes. Yo creo que es el pueblo el que tiene la definitiva solución en sus manos. Bueno, ya no espero nada. En esas sesiones, más de lo mismo. Tres años tiene ese criminal en el poder, matando, robando y haciendo lo que le da la gana. Y estos siguen suplicándole que por favor dé apertura. Este criminal no va a dar ningún tipo de apertura. Escuchemos el análisis del exdiputado y analista político Eliseo Núñez Morales. La Unión Europea tiene un modelo mucho más complejo para aplicar cualquier tipo de política exterior. Tiene que generar una directriz primero que puede emanar tanto de sus órganos ejecutivos como del órgano legislativo, en este caso el Parlamento Europeo. No se espera ningún cambio en lo que ha sido la política hacia Nicaragua. Es una oferta incluso que se le ha hecho a Ortega de encontrar un camino del diálogo. Todas las resoluciones de la Unión Europea y en los mismos Estados Unidos dicen eso, pero Ortega se niega reiteradamente a encontrar un camino que pueda permitir una salida cívica, pacífica y sostenible en Nicaragua. Él ha venido aplicando la represión. Entonces, en la Unión Europea lo único que puedes esperar del Parlamento es más del mismo tipo de políticas que anteriormente se aprobaron en Nicaragua. La situación no ha mejorado, más bien ha empeorado. Y definitivamente esto asombra a los países que en el mundo consideran que los derechos humanos, que las libertades son realmente lo importante, más allá de cualquier alegato de soberanía y autodeterminación. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Valesca Valle, miembro del Movimiento Universitario 19 de Abril, denunció ante Artículo 66 que Alan Guerrero, Dolly Mora, Junova Acosta y otros miembros de la Alianza Cívica iniciaron una cacería política en contra de su representación en la Organización de Jóvenes Estudiantes para expulsarlos del grupo opositor. A través de un comunicado, el movimiento explica que estas decisiones de la Alianza Cívica responden a una actitud autoritaria con fines sandinistas para acceder a un proceso de diálogo con el régimen Ortega Murillo donde no hay condiciones. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.